¡Largaron! El número 8, Mazatral lo hace el 3 Y se aprestan los competidores a hacer ingreso a la recta final Siempre con lucha por la vanguardia Por el lado interior de la pista lo hace el competidor Número 4, pequeño ventaja sobre el 6 que insiste en busca del puntero Abrima busca de los punteros en el número 7 Del fondo del área atropellada del 5 Último 300 metros para el disco Va dominando las acciones en el número 6 con ventaja sobre el 4 Que queda por dentro, abierto lo hace el número 7 Último 120 metros para el disco, siempre el 6 Firme en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 4 Lo hace en el segundo lugar, Mazatral abierto lo hace el 7 Mazatral queda el 8, último 50 metros 2, siempre el 6, firme en la vanguardia, a pocos metros 6, con ventajas apreciables sobre el 4 Y cruzaron el disco 8, 5, 1, 3 y 9